De la marca de Amoraz llegó este primer espectacular. Aquí tenemos una presentación. Viene en un display de 24 piezas. Y este primer dice, libre de aceites, controla el brillo, dice, cierra los poros, te deja un acabado perfecto, ligero, acabado mate. Y este producto es vegano, ya lo encuentran disponible en la página de cosméticos al por mayor. Recuerden en un display de 24 piezas.